¡Hey familia! Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Yo soy Gabriel Roa y como siempre me da muchísimo gusto que me estén viendo, que me estén escuchando, que me estén acompañando y porque hoy voy a presentarles a un artista pesado, bueno, un gallo de varios quilates, Jorge Medina. ¿Cómo estás, Jorge? Cuando dijiste pesado, yo dije pesadito, varios quilates, no, pues quilatitos, todo en más pequeñito. Yo contento de saludarte y después de tanto ver el programa y las ganas que tenía de venir a charlar de la vida, porque estamos charlando de la vida, ¿no? Compartirte un poco pues de lo que estamos haciendo, pero bueno, yo sé bien qué contigo es, que no nos va a cansar el tiempo. ¡Wow! Tienes toda la razón, tienes toda la razón, no nos va a cansar el tiempo. Tienes mucho tiempo. ¡Qué gusto verte! Igual, igual, fitness, bien. Yo estoy en proceso ya de dejarme que hacer el pelo ya para este invierno y ahí no vamos a aparecer. No, no, no creo, tú estás muy guapo. No, 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 tú también, tú también tienes tu jale. No, no quieran desentrañar el míster. Yo tengo lo mío, pero guapo no estoy, o sea, tengo. A veces el sex afil es el que manda, no necesita estar tan perfecto y nosotros creo que tenemos un jale muy bueno. Esa es la verdad. Porque si no tuviéramos jale, entonces no hubiese sido ese hombre tan importante para la arrolladora. Como yo un día te lo dije, eres un showman, un Juan Gabriel en la arrolladora que brincaba, que corría y que ahora con tu espectáculo, con tu show, que te acabo de ver en unas historias en Instagram hace 15 o 20 días que por primera vez volví a ver a ese Jorge Medina. Déjame recuerdo dónde fuiste a cantar, que te vi ya brincar, que te vi gozar, que te vi disfrutar el escenario, pero apenas hace 15 días, no varios shows atrás. Para que no sigues mi diario de Instagram. Lo que pasa es que a lo mejor el escenario me dio para hacer todo eso, ¿no? Porque hay unos escenarios que son más serios, pero hay lugares, por ejemplo, donde la gente está con más caliente, eufórica y pues tú te avientas, literal te avientas, ¿no? Del escenario al estar, porque últimamente me pasa eso. ¿Cómo, Jorge Medina, logras ponerle una estabilidad a tu matrimonio? ¿Cómo tu mujer logra poner a Jorge Medina en una balanza? Cuando el trabajo fue pesado, cuando hubo excesos, cuando se dicen varias cosas en la televisión, la revista, en el radio. ¿Cómo Jorge Medina logra esa estabilidad emocional con un matrimonio? Porque te veo y la veo y la veo muy guapa y la veo feliz y te veo contento. ¿En qué momento logras poner esa balanza? ¿Cómo le hiciste? Pues con terapia. No de la mía, sino de Beatriz, nuestra terapeuta que es nuestra terapeuta familiar. Fernando me ayudó, Fernando me llevó y conocí este programa de la clínica de rehabilitación y en este año 2022 voy a cumplir 20 años sin droga. Nadie me cree, pero no me importa. Voy a cumplir 20 años sin droga. Y ahí en la clínica trabajamos la parte del matrimonio, regresamos. Antes no había redes sociales y todo esto. Lo platicamos hoy porque ya pasó. Que fuimos, que pasó y lo que somos ahora. Entonces me preguntas, ¿cómo después logramos tener estable esto? Pues ella lo tenía estable. Yo no estaba estable nunca. Te quiero aplaudir, cabrón. Tres cosas. La primera, las drogas, el alcohol se quedan atrás. Y la tercera, dejas la banda y estas tres cosas juntas las dejas por tu familia. ¿Quién? No tiene costo. No lo sabía y hoy que lo sé, te felicito. Te felicito y aplausos. Porque no está fácil, no está fácil. Porque el alcohol es una enfermedad, porque las drogas son una enfermedad. Y yo platicaba recientemente con mi esposa y le decía, es que cuando caes en un exceso, es como una gripa. ¿Cuántos días te tarda salir de una buena gripa? Cinco días. Lo mismo es el alcohol. Vas de más a menos. Y vas en un progreso. Entonces los cambios no son tan rápidos. Y hoy te agradezco que hayas abierto tu corazón, porque seguramente alguien que nos está viendo, por algo nos está viendo, porque yo también creo en las diosidencias. Y esta es una diosidencia. Y lo que acabas de decir, está padre, está padre porque lo lograste. Hay quienes no lo logran, quienes se quedan en la calle, quienes pierden la familia principalmente, quienes pierden su patrimonio y quedan tirados en la calle. Te conozco en muchos casos. Ahora te voy a hacer una pregunta. Aquella frase de yo quiero un hombre en la casa y no un borracho, yo quiero un marido y no un borracho, yo quiero un esposo y no un borracho, como la quieras acomodar, como te lo dijo ella. Hoy que has logrado esto, ¿qué te ha dicho? ¿Te vacilo o te digo en serio? No, dime. Dice ella, ella me dice, no, ya no, me dice ella, es San Jorge bendito. Le puse su altarcito, casi, casi se lo pongo. Vacilando. Porque al final hay cosas que me pasan en el día, porque hay días buenos y días malos, hay días... Trato de mantener el vaso medio. Nunca estoy muy eufórico. Me dicen que si ya no me emociono. Claro, a mí me emocionan muchas cosas, pero me emocionan normal. Me dicen, no te emocionas, me emociono. Pero trato de mantener siempre, si es, pasan cosas chidas, ok, pero aquí, si hoy no salió por el suelo, bueno, es más fácil llegar aquí, ¿no? Y ella me dice que me admira mucho. ¡Wow! Que me admira mucho. O sea, te amo mucho, me dice. Pero te admiro mucho. Porque veo que a veces tus cosas no están como para que... Están como para que te pongas de otro modo. Y la soberanía no es dejar de tomar. La soberanía es justo actuar de la manera apropiada, aunque las circunstancias no se estén de la chingada. Entonces, lo estoy logrando, fíjate. No todos los días lo logro, pero lo estoy logrando. O sea, me pasan un chorro de cosas. Lo de las revistas, la televisión. O sea, nosotros no hacemos caso. Al rato, cuando vengo a México, al rato van a contar a la Frida. Al rato van a decir que ando con la Frida. Si me la llevo a almorzar. O sea, ella y yo ya sabemos eso. Han salido cosas en otros programas. Y Jorge hizo esto y lo otro. Y mi esposo y yo estamos juntos. Y en ese momento tenemos seis días juntos. Y eso fue hace tres días. Pero nosotros estamos juntos. Entonces, ni ella publica, ni nos reímos de nadie, ni nos burlamos de nadie. Simplemente nos reímos nosotros. Y eso a mí me causa como diez veces más placer de lo que ustedes se imaginan. Porque mientras que yo estoy jugando un partido de béisbol, salgo diez días en televisión haciendo una bozada porque dicen que soy un mujeriego. Ya quisiera poder con mi vieja. O sea, ya quisiera poder con la mía. Aguantar el carácter de la mía. O sea, es neurótica también. Ha sido fácil esta etapa después de dejar a una banda tan exitosa. comienzas tu carrera. Hay especulaciones. Desuables tu vida personal. Empujas ahora un gran proyecto y te toca empujarlo solo. Porque al final de cuentas es tu proyecto. A donde llegue este proyecto va a ser tu triunfo. Claro, con un gran equipo en todos los aspectos. Pero eres tú la persona que ahora viene jalando la carreta. La persona que viene empujando el proyecto. ¿Ha sido fácil este tiempo? Neta. Pues no ha sido difícil. Porque mucha gente se queja. Es que yo cuando empecé esto, cuando yo comencé el otro. Ahí te va. Pues es que depende. Mira, fácil no porque todo el mundo dice, Jorge Medina, Medina de tal parte. Ah, pues qué fácil. No porque tuve que aprender muchas cosas que yo no sabía. A base de perder dinero a veces. Y también en el camino se pierden personas. Pero difícil no porque mi mentalidad, pues... ¿Cómo te explico, Calma? O sea, a veces se perdía un dinero y ya... Y cambió el manager o la persona que está en venta. Pero me salió barato. O sea, ellos decían, las personas allegadas. Somos tres. Está Polet, está Carlos, que es el floor manager. Carlos, Carlos Iván González. Y es un negocio familiar. Está Beto, es mi asistente, está aprendiendo. Y siempre hemos tenido una persona que está detrás en ventas. Incluso yo también me dedicaba a vender. Y a veces vendo una que otra fecha cuando son personas que son muy allegadas conmigo. Pero se las vendo, no se las regalo. Entonces, cuando pasaban cosas malas, pues tenía que pasar. Tiene que pasar eso para que yo aprendiera. Cada persona que llega después de ser el cantante, el empresario, el que yo gano, yo pierdo. Entonces decía, me decían, oiga señor, pasa esto y pasa esto. Entonces, cuando a mí en una junta sale juntas, me meten ideas. Yo escucho, sé escuchar. Pero me gusta ver las cosas por mis propios ojos. Y para cuando las veía, a veces estaba tan ocupado que ya había perdido esto. Y bueno, pues había que quitar como cuando limpias órdenas. Entonces, la parte budista que estudié mucho durante... Yo soy católico, pues, pero la parte budista que yo estudié mucho. Pues es que nada es tuyo, nada es temporal, todo se desordena. Pues ordena. Entonces, no ha sido difícil. Porque difícil es para todos verme en calma. Todo el mundo anda revoloteando, correteando, estresado. Esto, lo otro. Y yo, pues, dentro de lo que yo puedo abarcar, solo tengo 24 horas. Si me levanto a las 11, pues entonces ya me quedan menos. Así que no me estreso, carnal. Yo lo que puedo hacer en este día es lo que va a pasar. O sea, de lo que haga en este día depende, obviamente, de lo que sucede para mañana. Porque, por ejemplo, ayer vendí tres fechas. O sea, vendieron tres fechas. Estamos en equipo. Y antier una. Y así te van llegando las cosas. De repente ya tenemos el año que se va completando como bien. Pero todo el mundo corre, corre. Y es que esto, es que revise el otro. Yo lo reviso en la noche. Tengame a una hora para eso. Yo no me voy a hacer pedazos todo el día. Mi vida ya no es así. Mi vida era muy tendenciosa a hacer caso. A preocuparme junto con los otros. No, hombre. Yo estoy haciendo unos pescados bien ricos. Y me dicen, me confirma, por favor, esto. Ah, pues yo digo que está. Yo sigo en lo mío. Es que, ¿cómo puede tener tanta calma? Es que... Ah, y no he mandado el video de Magdalena. Saludos a Magdalena de Jalisco. Nos vemos el 29 de septiembre. Este, no le he mandado. Yo no tengo prisa. Así que para mí es fácil. Difícil. Porque tengo que acomodar a algunas gentes. La banda, a veces, los músicos cambian de opinión. Hace poquito se me salieron cinco o seis músicos. Pero se los dije a ellos en una junta. Y se los voy a volver a repetir. Mi proyecto funciona. ¿Por qué no me salgo yo? Nadie es indispensable. Y no los quiero a fuerza. O sea, entonces, como que empieza a agarrar como otro cuerpo, la banda. Y es como todo. Ve los pájaros cuando vuelan, ¿cómo se van cambiando de forma? En este negocio es igual. Tu proyecto va cambiando de forma. Y yo antes no tenía ojos para verlo. Hoy sí. Hoy me puedo despegar del proyecto de Jorge. Y Jorge está viendo el proyecto de Jorge. Yo puedo decir, si sí le entro, si no le entro. Porque el veo cómo va. Aprendí economía. Sé de recesión. Sé cuándo invertir. Sé cuándo no. Yo decido si sí. Yo decido si no. Y no me importa tal meta. Porque yo nomás voy caminando, carnal. Disfruto el camino. Y yo me vi que en 2022 arrancaron todos como caballos. Y me dicen, Oye, ¿viste fulano? ¿Ya viste mangano? ¿Sí? ¿Y a qué hora sales tú? No hace rato. Es que no sea prudente, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se desarrollan los trimestres del año. Y hablando. Porque ya no nomás canto. Tengo que saber de contaduría. Claro. De economía, de administración. Tengo que saber todo eso. Entonces yo soy el que decide. Y si le entramos en esto, no. Hasta que sale un proyecto que entonces quiero hacer. ¿Cuándo fue tu parranda más larga? Así que ¿cuántos días te echaste de parranda? Pues es que tuvo tan larga. No me acuerdo. O sea, fue a Cuba. Y cuando desperté estaba en la casa. Híjole, hermano. Qué vergüenza me dio. Los videos que grabamos. Qué divertido, ¿eh? Yo andaba bailando. Bailé mucho. Los videos se me van muy divertido, tío. Pero le regalé mis tenis al jardinete. Yo llegué sin ropa. Yo llegué allá. Y me dijo, oye, si sigue arreglando dinero, no vas a traer. No me va a alcanzar dinero para los días que vamos a estar aquí. ¿Qué le hace? Pues a ver cómo lo hacemos. En caso que no me dejaban salir de Cuba, se me perdieron el papelito, la visa. Y fue un rollo. Dice mi esposa que de cuenta que traía un niño chiquito. Pues nada, pues yo llegué todavía aquí al aeropuerto. Me tomé dos negras modelos. Yo creo que me acuerdo que ha pedido un negras modelos aquí en la conexión. Y ya, pues ya, la casa ya. Desperté donde estaba en la casa. Duré como unos seis meses, yo creo. Diario. ¿Seis meses pisteando diario? Sí. Gracias por venir. Gracias por tu plática. Tan alentadora. Tan transparente. Y te felicito una vez más. Vas muy bien. Te veo mejor que nunca. Y te siento mejor que nunca. Y eso me da mucho gusto por ti. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, te ves muy bien. Felicidades. Muchas felicidades. No, gracias. Y pues gracias por permitirme estar contigo. Ya hace días que estaba citándome a todos mis colegas que han estado aquí. Pues todos son conceptos diferentes, ¿no? Cada personaje que llega acá. Es un personaje que yo disfruto. Desde que me dijiste. Oye, ¿qué quieres que estoy haciendo esto con Chiquis? O sea, lo vi. Bueno, un saludo, Chiquis. Lo disfruté mucho, o sea. Ya, 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 ya la conozco y está ahí. Está ahí, está ahí. Está muy guapa la Chiquis. La vista, la vista, la vista no te la prohibieron, ¿verdad? No. ¿Te la prohibiste? No, como que la vista no, carnal, no. Está guapa la Chiquis. Sí, estar a la dieta no te impide ver el menú. No, al contrario, soy fanático, admirador de la belleza femenina, pero pues nada más. Tampoco soy santo, ¿eh? No floto sobre las nubes, ni despido de nada. Soy mi madre, pues. Solamente. Pero consciente. Consciente. Ya consciente. Sí. Gracias. Jorge Medina, aplausos, por favor, para él. Un aplauso para Gabriel. Nos vemos en la próxima porque nos faltó. Feliz día. Feliz día del locutor hoy porque tú no dejas de ser lo que eres. Y felicidades por tu vida también. Y gracias. Y me quedo con que te va a llegar el éxito, la fama, el dinero, los sold out, el May is un square garden, pero te va a agarrar con los pies en la tierra. Con eso me quedo. Gracias. Lo que ha de ser será. Lo que ha de ser será. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos faltó todavía mucho. No, hombre, nos falta café, tequila, te lo sacamos si quieres, yo te canto y así y todo. En la próxima. Yo te hago segunda. Gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos en la siguiente. Saludos a todos. Morita Digital.